Es arte guapo, que pasa gente a ver aquí, vamos a ver la colección de las guardianas de las estrellas, vale Que lo estoy mirando hace un ratillo, así por encima, y la verdad es que tiene bastante buena pinta Y dije, pues vamos a traerlo a mi canal, porque no, así que bueno, vamos a ver, le hemos dado Y se me ha abierto esto, son nuevas figuritas, vale, que van a hacer Equipo minis de las guardianas de las estrellas, Lux, Poppy, Jinx, Lulu y Yana Las guardianas de las estrellas originales forman el equipo perfecto para lanzar nuestra nueva línea de figuras del equipo mini Con este primer conjunto de edición especial, vale Supuestamente van a empezar a hacer ahora nuevas figuras que son más pequeñas, vale No sé si sea un 7 centímetros más o menos Así que bueno, vamos a ver, a verlo desde la tienda Vale, todas estas valen 35 pavos, hombre, pues no está mal, sinceramente ¿Ves? Altura 7,6 centímetros más o menos, anchura 5,1, no está nada mal La verdad, no sé si alguno de vosotros se va a pillar alguna La verdad es que estaría bien pillárselas, la verdad Tenerlas ahí en el armario, ahí todas puestas Estaría bastante bien Y bueno, vamos a irlas viendo Estamos primero con la de Yana Ya sabéis, las nuevas skins, las de guardianas de las estrellas Con sus mascotas La verdad es que está bastante chuli, ¿eh? Las figuras estas, ¿esta no se mueve? ¿Por qué? Será cabrón, ¿no? ¿Te quieres mover? Vale, pues nada Bueno, esta es la de... ¿La de Jinx? No, sí, la de Jinx Es que tengo un poco lío, ¿vale? Porque encima como son en plan rollo chibi Pues me cuesta diferenciarlas Vale, sí, esta es Yana Es Yajud Jinx, ¿vale? Ya sabéis que la de Jinx tiene dos bichitos Una blanca y una negra Que se juntan al azala ulti y todo eso La verdad es que esta skin yo la tengo y está guapísima, está guapísima Según está pensando en pillársela, está bastante chula, ¿eh? Parece la pena Ya está por detrás Vamos a ir ahora con la de Lulu Que me vacila también como la de Yana y no me deja moverla Pues nada, chica, no te muevo Esta es por detrás, más de lo mismo Esta es la de Lux Que sinceramente la de Lux está bien, ¿vale? Pero, no sé, no me termino de convencer mucho, ¿eh? Sinceramente Y además teniendo la de... La... La de... joder, no me sale el nombre, coño La... la legendaria esta, pues... A ver, pues en comparación, pues... Pero está chula, está chula también, ¿eh? También la legendaria es bastante cara, así que está... Si no tenéis dinero suficiente para la... La cara, pues os pilláis este y ya está, ¿no? Está bastante chula también Tiene su encanto Está por detrás Y luego está la de Poppy Que está muy bien con las estrellas esas Y por detrás Pues la verdad es que... Las figuras estas... No sé a vosotros, pero a mí me mola bastante, ¿eh? Molaría pillárselas, la verdad Ya veré, a ver si me pillan No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, me da que molaría tenerlas en... En el armadito Y bueno, vamos a seguir bajando Porque han sacado más cosas, ¿vale? Otras, Aries del equipo Mini Edición Limitada Aries Guardianas Estrellas Forma parte del equipo Mini Edición Limitada Que diga Como figura adicional Para unirse y defender la luz Con el equipo original Solo disponible durante este evento Aries enviará en enero Que está, la verdad es que está guapísima La verdad es que esta figurita mola bastante Es un poquito más bajita Que las demás Las demás no eran 7,1 por ahí Bueno, yo creo que esta es un poquito más pequeñita También es 10 pavos Está chula, la verdad es que la figurita está chulí Pero no sé Edición Limitada Se enviará en enero de 2018 Las figuras solo podrán comprarse Durante este evento Desde que hemos producido un número limitado La retiraremos cuando se agoten Bueno, la verdad es que esta figurita Molaría tenerla Porque... Al ser limitada y eso, ¿no? De aquí a unos años Pues uno dirá Soy de los únicos que la tiene Así, ¿eh? Estaría chula, estaría chula Ya se verá Bueno, vamos a seguir bajando Paz de 4 mini peluches Compañeros estelares La verdad es que esto me molaría tenerla Porque como yo Lo que se ve de... Desde mi cama por detrás Es lo del tema de la cama Tener los peluchitos Estaría bien Estas monadas resultan familiares Los mini peluches De los guardianes de las estrellas Están aquí para guiaros En vuestra próxima aventura No es tan mal A ver, vamos a darle Paz de 4 mini peluches 35 pavos ¡Meh! Bueno, son un poco más grandes El juego 15,2 centímetros 15,2 centímetros De la altura también Pues son exactamente iguales De... De altura De altura Oye La verdad es que Tienen su encanto, ¿no? Los peluchitos Estas Tampoco te creas que me convence mucho Si te soy sincero Me leería más que nada Pero porque son peluches Y los tendría ahí De atrás de la cama y tal Pero nada La verdad es que No sé a vosotros Para mí no me termina de convencer Ahora este mola Estos dos de aquí molan bastante Este me hace gracia Así que nada Vamos a seguir leyendo Que han sacado más cosas Chaqueta de las guardianas De las estrellas Llevada a Lux y a Jinx Con estilo con la chaqueta universitaria De las guardianas De las estrellas La cresta de 5 estrellas Del dragón anciano Dejará claro A los demás jugadores Quien es el senpai Yo soy el senpai, chicos Transformate Vamos a ver esta vaina La verdad es que Hostia La verdad es que es tan guapas Joder, la verdad es que es tan chula 120 Coño Vale, ya Va a ser que good luck Es tan chula, ¿vale? Está muy bien, la verdad Está muy divertida, ¿no? Pero Está bonita esta Esta me mola Que de cuero, ¿no? Es como de cuero, ¿no? Sí, creo Tiene su encanto, ¿no? Pero Piarme la no me la voy a pillar Pero Está bien, está bien Tiene su encanto Me mola más esta La de la izquierda ¿No se a vosotros? Pues supuestamente es la misma, ¿no? Sí, está por delante Y está por detrás No me imagino Sí Es que como esta la veo como más así de cúlita Ya Con estilo Con la chaqueta universitaria De la Guardiana de las Estrellas La cresta de cinco estrellas De la Guardiana de las Estrellas De la Guardiana de las Estrellas Incluye Y digo, voy a intentar Más sobre la chaqueta de la Guardiana de las Estrellas Guardiana de las Estrellas Es una de nuestras fantasias alternas De League of Legends Queríamos hacer algo muy especial Que mostrase nuestra pasión Hemos creado la chaqueta universitaria De la Guardiana de las Estrellas Que representa el estilo de Vida escolar y deportiva Que solemos ver en nuestros Animes favoritos Tiene colores versátiles Que podéis llevar Claro, sí Lo hacen por los vídeos estos Que hacen de las De las skins así Con su ropa universitaria Y sus falditas así Súper mega pequeñitas Y esas mierdas, eh Tiene colores versátiles Que podréis llevar a la calle Y sentirse seguros y molones Esperamos que os guste Lux y Jinx Con su forma menos kawai Y más kakoi Tanto como vosotros Yo es que esta vaina No sé qué significa Imagino que será de malote Vale, pues no está mal Vale, yo no me la pillaría Pero está bien Quiero que elegís en los comentarios Que opináis De todas estas vainas Luego esta camiseta Jinx Guardián de las Estrellas Y camiseta Lux Guardián de las Estrellas Junto con Camiseta de Lulu Guardián de las Estrellas Camiseta llena Guardián de las Estrellas Y camiseta de Lulu Guardián de las Estrellas A ver, vamos a ver Hombre, esto también ¿Cuánto vale? A 30, está bien No está mal La verdad que está chulía Tiene su encanto Tiene su encanto Vamos a darle con zoom Me mola más el color negro La verdad Siempre me veréis Con camisetas negras Yo prefiero En cuanto a camisetas Negras Pero esta está bien La verdad que esta me mola Lulu ahí de blanco ¿No se puede cambiar el color? No, me da a mí que no La naranja está chuli Pero sigo prefiriendo La negra en todo caso Vea, otra negra Yana Que no está mal Y la de Poppy La de Poppy está divertida Está graciosa Pero yo me quedaría Con la primera Con la de Jinx Sinceramente Esta está chula Esta me mola Bueno, vamos a ir ahora Con los paquetes De tres cuadernos De los guardianes estrellas Tomándote vuestros deberes Y planes de batalla Con Aries, Indra Y a real guardianes estrellas Todo chicas, chicos Todo chicas Me encanta, eh Es que la skin de De Realme hace una gracia, tío A ver Que son cuadernitos, ¿no? La verdad que tiene su encanto, ¿no? Joder, ¿qué pasa? Los cuadernitos Sale el bichito, eh Nada, chicos Nada más bonito que es real Mira Por favor Esto sí que es una mujer Y lo demás son tonterías Eh, pues tiene su encanto Pero Imagino que esto es más Para chavales, ¿no? Para niños y eso Y niñas Para su diario, ¿no? Y esas cosas Y por último Tenemos Pines ¿Vale? Pack de Un Primero de pins De las guardianes estrellas Segundo pin De las guardianes estrellas Y tercero Vuestro espíritu Nunca se desvanecerá Con la guardianes estrellas Originales En este conjunto de pines De edición Limitada La verdad es que Está muy chulo, ¿vale? Tiene buena pinta Pero por 30 euros Yo no me he gastado 30 euros en esto, la verdad Pero tiene su encanto, ¿no? Tiene su encanto, ¿no? Te lo pones en la mochila o algo Para ir al corregio O mierdas de esas Pero, bueno Sinceramente No es que me termine Con vencer mucho Que digamos Yo lo habría puesto Un poquito más barato La verdad Es que 30 pavos Me lo han dejado por culo Pero bueno Yo la habría puesto Un poquito más barato No sé Vamos a ver estas 30 también, ¿no? No sé Mira, es real Por favor La mejor de todas estas La más guapa Que sí, chicos Y luego Pues la última Que son los Los bichitos Esta es la mascota 18 Está bien Están hechas a mano Y esas vainas Pero Pues no sé No sé si Creo que me dijiste En los comentarios Que opináis De todo esto De cada cosa Y si os lo pillaría Vosotros o no Y bueno, chicos Ha sido un placer Haberos traído este vídeo La verdad es que Nunca os he traído Nunca he hecho un vídeo De este estilo Y he dicho Pues vamos a hacer uno A ver si le gusta a la gente Y además me apetecía También ver Que era todo esto Que lo vi por encima Solo Y dije Vamos a verlo un poquito mejor Y bueno, nada más chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el vídeo este Y dejadme también en la caja de comentarios Que eso Que opináis de De cada producto Y bueno, nada Hasta el siguiente Y bueno, nada más chicos